Bueno, esto es algo de lo que más me gusta de aquí de Puerto Rico. De todo venden aquí, de aquí en cómo están los guineros, los plátanos, la lechosa, papaya, la sandía, los manguitos tumbados de la mata, los guineros tumbados del patio, de la china, los panapernos, estos son de los de los de cositos, de pepitas, de los buen pan, de los buen pan, sí, esto es ñame, tumbado también aquí mismo, todo es del patio, todo es del patio. Vamos camino a San Sebastián, está todo un poco ahí. Es que cómo están sus guinejitos, los limones, el Buena, el Sazón, el Babi de Palo, la miel de abejas, todo esto es orgánico, la yantía pipiota, mañame, las calabazas, guayama, ya ustedes saben mi gente, aquí es de todo, de todo, lo único que él va a poner después va a ser empanada y café para uno saltarse también, empanada y café, aquí andamos. Y estos manguitos, son buenísimos. Y sin la valla son buenos. Aquí estamos, con las famosas alcafugas, aquí en Piñones, ¿de qué son las alcafugas? ¿De qué son? De Jueyes. Usted sabe, el que viene aquí y no se come una de estas, no sabe lo que comer esto. Estamos en la casa del indio. Picando, picando, ya los muchachos se metían en su lambí, en sus tiones ahí, en sendillas. Está bueno el lambí. No, 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 no. No, 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 no. Algo que no faltaba, mi gente, el famoso mofongo. Hasta el aburrete, ¿eh? Uh-huh, el famoso mofongo. El famoso mofongo. Así se come en Puerto Rico. Dígale, pollo. École, cuate. Sí, dos docenas son médicos. Las que queden chiquitas, ellos lo alimentan y crecen grandes también. Estamos en la casa del indio, buscando dos docenas de Jueyes, mi gente. Rinaldo, se salió, se salió. Esto no te va. No, Rinaldo, es la pesca, mi papá. No, yo la cojo, lo cojo. Ahí, tápale la boca. Ahí va. Está acá, chacho, en tu barco. Coño, pero no me calabra, ¿eh? Ya, no me mordió. Rinaldo, corra. Ay, no la pise así. No, 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 está bien. No, está vivo, está vivo. Ya ustedes saben, mi gente. Te van a hacer un guisado, que Jueyes. Él lo está cogiendo, pollo. Él lo está cogiendo con miedo, esta mía. Él no le tiene miedo. Él no le tiene miedo. Dos docenas. Dos docenas.